Tarde, hoy, Segur Plus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Lo vamos a saludar a Víctor Bravo. Víctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Claudio. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo les va? Todo muy bien. Buen día y, bueno, queríamos, bueno, en el día de hoy conversar sobre un tema realmente muy interesante y sobre el cual, bueno, siempre hay particularidades que plantear, lo que tiene que ver con las rondas, con los recorridos, lo que se puede hacer de manera física, presencial, pero también virtual, ¿no? Sí, Rodolfo. Como en los diferentes consejos y sugerencias que vamos dando semanalmente, queda claro que el delito es oportunista y que somos vulnerables a que de un momento a otro podamos tener algún tipo de sorpresa. La prevención nos permite tener una idea de nuestro lugar y evitar ser abordados, ¿no es cierto?, en forma personal o en nuestros comercios o en nuestros lugares de riesgo. Ahí es donde surge la posibilidad de ver a la seguridad como una inversión y no como un gasto. Nosotros tenemos este servicio que lo brindamos a edificios, a predios, industrias, comercios, que son rondas realizadas por vigiladores en vehículos que sin una rutina predeterminada y a partir de un colector de datos dejan presencia en los lugares de más riesgo de una empresa. Este tipo de datos generan una alta disuasión, una prevención y desalientan cualquier tipo de ilícito que se esté tratando de cometer. Ahora bien, no solamente se realiza esta disuasión por medio de móviles con balizas, personal que cuenta como ser empresa de seguridad privada, también hacemos un análisis del riesgo, vemos la limpieza de los predios, la iluminación, y hoy los sistemas de cámaras nos permiten ingresar a ver los predios de una forma aleatoria para ver qué está ocurriendo en los lugares a vigilar. Aparte, como vengo comentando, nuestros sensores internos en propiedades hoy no solamente detectan la presencia de una persona, sino que generan una secuencia de fotos donde se puede dar certeza y veracidad a la instrucción en una propiedad. Bien. Es interesante esto que usted marcaba, ¿no? A veces, no sé, hay gente que durante el fin de semana no concurre a la empresa, obviamente por cuestiones obvias, y acá no estamos hablando solamente de grandes empresas, hablamos de un comercio, hablamos de una oficina, de una casa donde la gente, bueno, salió por distintos motivos, no estamos en época de vacaciones, pero cuando es época de vacaciones esto viene muy bien, y es una manera económica de estar tranquilo, por ahí no hay un familiar que pueda darse una vuelta. Bueno, para esto está Segurplus también. Sí, Claudio, los distintos riesgos pueden uno tener más o menos vulnerabilidad, pero la prevención siempre ayuda y coopera para evitar una instrucción. Nosotros, en nuestro caso, tenemos edificios que no han podido seguir costeando la seguridad física y utilizan nuestro servicio de ronda, inclusive nuestros vigiladores ingresan y hacen una evaluación del lugar. también lo hacemos en instituciones, lo hacemos en situaciones de propiedades que han tenido un riesgo, y eso ayuda a disminuir la posibilidad de instrucción. Correcto, y también genera una tranquilidad adicional, creo yo, desde el punto de vista legal, el hecho de estar trabajando con una empresa de seguridad propiamente dicha, con todo lo que es la ley, y no, bueno, tener contratada a una persona que sea cualquiera que haga determinado tipo de tarea de seguridad, porque eventualmente pasa algo, y desde el punto de vista legal se asumen responsabilidades muy importantes, ¿no? Ah, qué buena pregunta, Rodolfo, gracias. Esto es común que la gente tome por, en forma temporal, personas que carecen de seguros, de estar en blanco, ¿no? Cierto, de las situaciones básicas laborales, y, bueno, después se generan dolores de cabeza, nuestro personal está capacitado, nuestro personal cuenta con los antecedentes penales realizados en forma periódica, cuentan con cobertura de RT, tanto vehículos como personal, y hay empresas muy importantes en la ciudad que nos han dado su respaldo contratando nuestros servicios. Bien, está clarísimo entonces, Víctor, como para, bueno, tenerlo en cuenta, es otra forma más que tiene una empresa de seguridad de prestar un servicio y de manera, bueno, económico, por cierto. Víctor, gracias, si queda algo por decir, con gusto lo escuchamos. No, nada más que, bueno, a seguir teniendo las medidas de prevención y un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Un abrazo grande. Víctor Bravo, charlando con nosotros, nuestro especialista en seguridad. Muy bien, vamos al cierre comercial de este espacio aquí en Tandil Despierta.